Ya estamos a poco más de una semana de que arranque oficialmente el ciclo escolar 2022-2023 con un plan educativo piloto. Además con un grave problema de rezago que usted lo sabe perfectamente, bueno, ni siquiera ha sido realmente cuantificable. La deserción escolar también ha superado los niveles que se estimaban a raíz de la pandemia y de muchos otros factores. Los recortes presupuestales que impactaron al sector educativo, en fin, un cúmulo de problemas. ¿Cuáles son los retos que se tienen en este sentido para el próximo ciclo escolar? Ese es el tema que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Firas Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan una estupenda tarde. Hola Magda, qué gusto saludarte. Víctor, qué gusto tenerte nueva cuenta en este espacio del tema sobre la mesa. A ver, no está fácil, no está fácil el reto, es un reto muy importante y hay que dar un paso para atrás para poder ver más o menos completo hacia dónde nos estamos dirigiendo. En este sexenio es el tercer secretario de educación, la secretaria Leti, la maestra Leti, Leti Ramírez, que fue electa por el presidente, cumpliendo con los requisitos que el presidente tiene para todos sus funcionarios. Es 90% de honestidad, de cercanía, de lealtad y un 10% de experiencia. Para eso es suficiente para el presidente. Lo que no se da cuenta, sí, es que estamos de alguna forma poniendo en una de las agendas más importantes del país y su futuro, sí, pues a una persona que no tiene la experiencia suficiente, las credenciales suficientes, que ha sido maestra hace 20 años, que fue maestra de Giza y Pizarrón, pues no es suficiente, Víctor. Tú lo sabes, el que tenga el presidente conociéndola desde hace 28 años y que es una persona muy cercana y leal a él, tampoco es suficiente para poner en manos de esta agenda 2 millones de maestros, 30 millones de estudiantes y 255 mil escuelas en el país. Un reto gigantesco y lamentablemente, bueno, con antecedentes malos. Y ahorita hablamos y le seguimos de este tema, Víctor. Sí, un poquito abocado a lo que es el principio de Peter, si mal no recuerdo, ¿no? Ese principio que dice que no necesariamente un gran doctor especialista en el corazón puede ser el mejor director del hospital, ¿no? Ese es, y creo que es un principio que hoy lo hemos aprendido bien, ¿no? No que seas un experto en tu tema te hace la persona más solvente para poder dirigir una institución. Y aquí lo que preocupa, Raúl, sí, honestamente preocupa a uno el hecho de que se ve la poca atención del poco interés que se tiene en una de las secretarías más claves y fundamentales en la vida del México, ¿no? Que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, la Secretaría de Educación Pública, que dicho sea de paso, dicen que tienen las instalaciones, las oficinas de sus secretarios más bonitas de todas las secretarías. Pero pareciera que no, porque, pues bien lo dices, Esteban Moctezuma, Delfina Gómez, Leticia Ramírez, ahora. Y en todos los casos, lo que yo pienso, y al menos me queda esa percepción, lo que menos ha importado es realmente la calidad en la educación de los pequeños. Y la crisis última que vivimos, resultado de la pandemia, fue una prueba de ello. La verdad es que hay que decirlo, salimos reprobados. Fueron dos años terribles en las que tuvimos que mandar con lo que teníamos, con la poca capacidad y con la poca tecnología, y mandar a nuestros hijos a estudiar y tratar de salir a como diera lugar. ¿Cuál es el resultado? Que al día de hoy no tenemos termómetros, no tenemos balances, no tenemos análisis, no sabemos exactamente dónde están parados nuestros niños, qué tanto es el retraso que han tenido en este tiempo, qué tanto hay que hacer. Se ha hablado de todo, menos de eso. Así es. Me ha llamado la atención, especialmente en esto, Víctor, un hombre como el presidente López Obrador, que presume haber recorrido el país entero, no una vez, no dos veces, ¿sí? Y sin embargo, hoy podemos ver que hay una gran falta de conocimiento de lo que le hace falta a este país, que es educación. Me parece que ahí, y la prueba lo acabamos de ver, son tres secretarios en cuatro años de trabajo, porque no hay un plan, no había un plan, un proyecto a corto, a mediano, a largo plazo. Y lamentablemente estamos dejando ir grandes oportunidades, sí, precisamente por esto, independientemente de este tropiezo de la pandemia, que lo que hizo fue simplemente visibilizar y poder darnos cuenta de que la brecha entre los que pueden y los que tienen y los que pueden y los que pueden, de alguna forma, no sé si lo dije bien, pero esa brecha entre, la brecha digital simplemente, entre los que sí pueden tener acceso a educación y los que no lo tienen, se ha ensanchado. En el rezago educativo, sí tenemos y perdimos, de acuerdo a mexicanos, primero, dos años escolares, Víctor, dos años, ¿sí? Hoy se decide pasar, no reprobar a ningún niño, ¿por qué? Porque lamentablemente hoy niños de tercero de primaria no saben leer, no entienden, no se saben las tablas de multiplicar, porque muchas veces todo lo que de alguna forma se requiere para tener una comprensión, leer, entendiendo lo que estás leyendo, no se está logrando. Y esto, lamentablemente, nos habla de que traemos un rezago mucho mayor del que ya veníamos teniendo. Personas que no saben leer y escribir, en este país es grave que todavía a estas alturas tengamos personas que no saben leer y escribir. Pero lo peor, lo peor, es que se van dando bandazos, ¿sí? Se desintegró, se desmanteló una reforma educativa, ¿sí? Porque la visión era que no estaban los maestros preparados, que porque era una visión conservadora, pero se quitaron muchas cosas que venían caminando, funcionando, simplemente para nada. Y de repente nos salen ahora con que hay otro modelo educativo que va a empezar en 15 días, el próximo 29 de agosto, del cual hablan de que es un programa piloto en por lo menos mil escuelas, pero que nadie entiende exactamente de qué se trata. Un nuevo esquema educativo que pareciera que tiene más en sus 159 hojas que contempla este proyecto, que no lo he leído completo, pero que nos habla, Víctor, de varios aspectos que pareciera que son más importantes, ante los aspectos, digamos, ideológicos, que pretende cambios administrativos, que pretende cambios de fases, ¿sí? Y que de alguna forma, a ver, Víctor, sí, necesitaría una capacitación intensa de aquí al, no sé, un año, para poder implementar un nuevo sistema de educación. Pero como todo se ha hecho en este sexenio, lamentablemente con una visión cortoplacista en donde se quiere resolver un problema, sí, con alguna buena idea, por llamarlo de alguna forma de alguien, y que simplemente rompe, desecha, acaba con escuelas de tiempo completo, acaba con los programas de asesoría y de apoyo a los maestros para inventar otro diferente. Y esto me parece que nos va a generar no un problema hoy, que ya lo tenemos, un problema a futuro con los niños de hoy que cada día estarán más confundidos, que llegarán con sistemas de educación, de civismo, de cultura en general, quizás no con lo óptimo que requeriríamos, como ha sucedido en muchos países, que le han dedicado programas en 10, 15, 20 años, y cambia completamente una generación de personas con una visión diferente de productividad, de eficiencia, que son evaluados, de competencias, pero pareciera que aquí todos esos, que son atributos en muchos lados, aquí son un gran problema. Fíjate que eso es lo preocupante, Raúl, que desafortunadamente los resultados no se ven, o sea, no es una situación que tú digas, oye, pues ya me estoy dando cuenta que esto no está funcionando, sino que los resultados se ven con el tiempo y con las generaciones cuando encuentras y descubres niños ya hechos adultos, jóvenes, profesionistas, que son incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos retos. Sí preocupa que no se ponga empeño en lo que realmente existe del concierto mundial, que son las tecnologías, que es el desarrollo competitivo de alto nivel, y que se abone más a conceptos, como tú bien dices hace un momento, ideológicos, en las que están tratando más bien de demostrar que el nuevo régimen, el nuevo gobierno, es la nueva manera de ver el mundo y de ver la vida, y tratar de destruir lo pasado y borrado y que queden sentados las bases, digamos, para lo que el presidente considera debe ser el gran cambio en este país. El tema es ese gran cambio que el presidente propone, es el cambio que se necesita en estos tiempos para los mexicanos, para las nuevas generaciones, en el contexto de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde tú ves los cambios vertiginosos en tecnología, en progreso, en desarrollo, en manera de ver el mundo. Ahí es donde entran las dudas, Raúl, y desgraciadamente, híjole, pues sí, hay que ser algo pesimistas, pienso. Sí, y déjame terminar. Normalmente, ahora tú hablabas de este principio de Peter, donde no necesariamente una buena maestra puede de alguna forma liderar una secretaría de este tamaño con su importancia, dándole el beneficio de la duda a la maestra Leti, en este sentido. Pero definitivamente, la anterior secretaria, Delfina Gómez, sin duda, no es ningún ejemplo a seguir. ¿Por qué no es un ejemplo a seguir? Una mujer que es deshonesta, que es una delincuente electoral, por todo lo que hizo cuando fue presidenta municipal de Texcoco, que no hizo nada de presumir. Ayer yo estaba haciendo, tratando de sacar un balance. ¿Qué hizo la maestra Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación? Dice el presidente que su mayor logro fue evitar las huelgas de los maestros, como si también nos hubiese hecho una reforma educativa para dejar contentos a todos esos maestros, que por cierto es una reforma educativa hasta ahora cuestionada. Sí, entonces, híjole, ese es el gran logro de la maestra Delfina. Y puedo hablar también de Esteban Moctezuma, hoy embajador de México en Estados Unidos. Sí, su gran logro para llegar a ser secretario fue precisamente la recomendación que hicieron los grupos empresariales a este hombre, que si bien mal tenía una relación indirecta con el tema de la educación, con el tema de las fundaciones y de la preparación de algunas cuestiones en este sentido. Pero eso fue todo. Y ahora, la maestra Leti, pues suficiente que fue maestra de Gis y Pizarrón. Mientras sigamos viendo que la Secretaría de Educación Pública es un auténtico trampolín político, porque eso ha sido en los últimos años, vamos a seguir teniendo toda la razón para dudar si la calidad que están recibiendo nuestros hijos es la adecuada. Lo más lamentable, Raúl, ¿sabes qué? Es que algunas encuestas que se han hecho con padres de familia revelan que los padres están contentos con la educación que reciben sus hijos. Claro, si pasan todos, si pasan todos, sin ninguna responsabilidad. Y deja eso, también cuál es tu comparación, o sea, cuál es el punto de referencia que tiene un padre de familia actual que fue también educado en un sistema tradicional y convencional y que no puede hacer referencias de cómo está el mundo. En fin, qué problema, ¿eh? Pero para eso se necesitan los liderazgos y para eso son los estadistas y para eso son los gobernantes con visión de altura. Lamentablemente hoy no tenemos esto. Víctor, gracias. Qué tema, Raúl, da para mucho. Te mando un saludo afectuoso.